Vamos a pasar ahora a un tema que genera mucha polémica, en realidad genera mucha polémica la sola palabra, ¿no? Uno menciona cannabis y bueno, ya vimos todo lo que pasó a raíz del congresista Daniel Olivares, pero hoy vamos a enfocarnos no tanto a lo recreacional, sino a lo medicinal. Tenemos un informe al respecto y después del informe vamos a conversar con una persona que me da muchísimo gusto que esté aquí, o sea, de paso es mi hermana Francesca, que ella es una de las voces más autorizadas para hablar de la cannabis medicinal. Además, ella es testimonio vivo de cómo le cambió la vida. Vamos a ver la siguiente nota. Fue mi primera intervención en el primer pleno virtual de la historia del Perú, donde intervengo por un tema serio, y estaba tan nervioso que termino y digo, bueno, voy a fumar un tabaquito, que yo fumo enrollado, ¿sabes? Porque yo soy un fumador de marihuana de toda la vida, hace 20 años que soy fumador. Las declaraciones del congresista Olivares vuelven a poner en la mesa la utilización del cannabis y lamentablemente la mención de su uso recreativo parece opacar la lucha que hace años se tiene por reconocer su uso medicinal. Bueno, hoy en día tenemos una ley que dice que cualquier paciente que haya sido evaluado por un médico o una médica y que a criterio médico amerite utilizar cannabis para fines medicinales lo puede hacer. Hay cuatro indicaciones que hay evidencia fuerte para indicar el uso de cannabis. Dolor crónico, los espasmos por esclerosis múltiple, las náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia. ¿Qué tan cerca estamos de transitar el camino hacia un acceso real al cannabis medicinal? ¿Y cuál es el procedimiento para que un médico le recete esta medicina a un paciente? El procedimiento es que el paciente tenga una evaluación con el médico. El médico le realiza una prescripción que puede ser con una receta simple, si es cannabidiol, o una receta especial en caso de contener tetrahidrocannabinol. ¿Es cierto? El THC, más de 1%. Se inscribe en el link de la DIGEMIT, son 5 minutos. Y bueno, si está en Lima va a ser un poco más sencillo porque se tiene que acercar a una farmacia. Ahora, hay un poco de dificultades. Tú vas a cualquier farmacia universal y no cualquiera te lo puede dispensar. Ahora, ¿el cannabis medicinal es una medicina cara? Yo creería que sí. Está en un promedio de, bueno, el que es medio subsidiado 50, pero los demás están entre 100 y hasta 400 soles. No es sencillo que un paciente que haya seguido durante tanto tiempo la medicina tradicional crea ahora en otro tipo de alternativas. Este es uno de los testimonios de vida. Mi nombre es Carla Guevara. Fui diagnosticada con cáncer de ovario en grado 3, con metástasis al peritoneo. En agosto del 2019. La verdad es que yo estoy súper agradecida y yo creo que gran parte del milagro de mi vida, porque así yo lo he denominado, pero el cannabis, yo le debo el haber permanecido con energías, el haberme sentido sana a pesar de haber estado enferma. El año 2020 la ONU reconoció las propiedades del cannabis en el área de la medicina. Pese a ello, ya la ley y reglamentación con la que contamos en nuestro país, acceder a ella no es tan sencillo. Tenemos una reglamentación que lamentablemente no se está cumpliendo al 100%, porque esta medicina debería beneficiar al 100% de los peruanos. Hay dos proyectos de ley que se presentaron en octubre del 2020. El primero es un proyecto de ley. Ambos modifican la ley actual. El primero es para incluir el autocultivo y el segundo proyecto es de cultivo asociativo, para que las personas inscritas también en este registro puedan asociarse y tener sus cultivos para fines medicinales y terapéuticos personales. Ya se ha reglamentado en Argentina, en Chile y en países de Europa también. Aún detrás de países de la región y todavía más lejos de Europa, pese a cifras del Cana Hope, en la que ya hay registrados más de 900 pacientes, y en estadísticas de Dijemid, en las que 7000 personas aproximadamente necesitan del uso de cannabis medicinal, seguimos todavía en la cola en cuanto a investigación e interés sobre este tema. Hay un cambio en cómo uno ve la medicina en todo el mundo. Entonces creo que Perú, que en otros países lo ven como que tenemos una muy buena medicina, debemos de implementarlo para no quedarnos atrás. Las voces de personajes conocidos han servido para narrar historias de quienes siguen luchando contra enfermedades y contra los prejuicios de esta sociedad. Hola, mi nombre es Edgar y soy papá de un bebé de 7 meses. Él nació muy prematuro y su cerebro no se desarrolló bien en la parte delantera debido a su temprano nacimiento. Desde ese momento, mi bebé empezó a convulsionar. Hasta que en el mismo hospital, hablando con una señora que nos contó que tenía un niño de 10 años y que consumía el aceite de cannabis, empecé a informarme y descubrí que funcionaba muy bien en varios países. Con una gotita de aceite, dejó de convulsionar. Las convulsiones, que eran de 10 a 20 diarias, bajaron a la mitad. A los 20 días, el bebé empezó a dejar de convulsionar y mi bebé está totalmente sano. Este año, la batalla por el acceso a esta alternativa medicinal debe continuar para que las farmacias en las que los pacientes puedan encontrar los medicamentos no sigan centralizadas en Lima. Y esta alternativa para mejorar su salud, o mejor dicho, recuperarla, esté realmente a su alcance. Bueno, efectivamente, pues ya tenemos que entender que es medicina y que tiene que estar al alcance de todos. Y como lo anuncié antes del informe, estoy muy contento porque mi hermana Francesca está aquí esta noche para hablar del tema. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, Mati. Gracias. Qué lindo estar aquí en su casa, en esta otra casa. En esta otra casa, exactamente. Bueno, vamos a ir un poco de atrás para adelante con respecto a tu caso. ¿Cómo se llama la enfermedad rara que tienes tú, para que la gente sepa? Es un desorden en las células mastocitas, mastocitosis sistémica. Nunca quedó muy claro, pero es un desorden en las células mastocitas, que se genera en médula ósea. ¿Y esto qué ocasiona en tu cuerpo? Inflamación tanto externa como interna. Entonces, se me inflaman los órganos al punto que me han tenido que quitar el útero o me dan enfermedades asociadas, como cuando tuve neumonía y de solo toser, se me rompió las costillas, he estado en silla de ruedas, problemas para comer, aparte, bueno, de depresión, ansiedad, inflamación en el cerebro, una intoxicación en general en todo el cuerpo. Tenemos fotos para que la gente me entienda y vea la magnitud del caso. Tú nos has pasado fotos y además tú las muestras. Ahí está, esa es una... Ahí estoy, ¿dónde está? Ah, sí, esa, por ejemplo, ahí está, esos los labios los teníamos. Ahí está, mira, esa, esa, esa. Claro, esas páculas me salían en la piel. Esa alergia que están viendo ahí me pasaba por dentro, digamos, también, ¿no? Claro, tenía estas manchas totalmente en la espalda, en todas las partes del cuerpo, en realidad, por momentos no podía... Totalmente hinchada. Hinchada, visión borrosa, dolor crónico, ¿no? Estaba en silla de ruedas, pues, en distintas oportunidades. Eso fue recién al mes que empezó la enfermedad. Claro, que no entendías qué te pasaba. Bueno, por eso se llaman enfermedades raras. O sea, mira eso, pues, totalmente hinchada y por eso reciben el nombre de las enfermedades raras porque no tienen mucha explicación o los médicos se demoran mucho en encontrarle una explicación. Mira, tremendo todo lo que vivías. Y esto, esta tortura, este tormento, por llamarlo de alguna manera, ¿cuánto tiempo lo viviste? O sea, es una enfermedad que no tiene cura. Hasta el día de hoy tengo la enfermedad. Pero así de grave, en realidad, yo siento que he recuperado mi vida, la calidad de vida desde 2014, que es cuando dejo de tomar todas las medicinas, todos los remedios que siempre dio, no remediaron nada, que fueron 32 en un momento, al día. 32 al día. Pero ¿cuánto tiempo estuviste tomando o estuviste bajo ese tratamiento? Desde 2009, desde agosto de 2009. Unos cinco años, más o menos. Sí, exactamente, unos cinco años de semana. Y de pronto, descubres, ¿cómo llamas el acercamiento de la cannabis en tu vida? ¿Cómo fue? Sí, en realidad, nunca he sido una fumadora habitual de uso adulto, pero había sido una fumadora eventual. Entonces, algunas veces había probado cannabis, marihuana, había fumado algunas veces. Y me acuerdo que me sentía bastante mal a finales de octubre de 2003. Tenía muchas náuseas, malestades, dolores de cabeza. Y alguien me dijo, oye, no quisieras fumar un par de caladas, de repente te relajas. Fue lo que me dijeron. Y yo dije, bueno, voy a probar, si me sucede eso. Probé y sentí alivio del dolor que tenía. Tenía ese dolor fuerte de cabeza, esas náuseas muy fuertes. Y me acordé, porque encima, como tengo esta enfermedad rara, leía mucho sobre distintas medicinas que se podían usar. Y había leído algunos artículos sobre marihuana en casos de cáncer, para tratar la quimio, los malestares y tal. Entonces, dije, bueno, ahí debe haber algo. Y empecé cada vez a leer más. Pero me demoré hasta junio de 2014, que fue cuando decido, ya, voy a dejar todas las medicinas. Y me sentía lista. Bueno, también vino con un cambio de alimentación, de comer más saludable, de tratar de tener más actividad física. La cannabis es una herramienta terapéutica buena, pero obviamente no es la única. Viene acompañado de todo un cambio en general. Claro, y además, tú tampoco es que promuevas que la gente deje el tratamiento tradicional y al puesto. Cada ser humano es individual y decide qué camino tomar. Bueno, ¿en qué estamos en el Perú en el tema de cannabis medicinal? Cuéntanos un poco. Sí, lo que has dicho, aparte quería aclarar siempre que si es para uso medicinal, por favor pasen por una consulta médica, porque no es de comprar en redes, como si esto fuera un caramelo, porque no lo es. No es que tenga consecuencias letales, no hay muerte directa por uso de cannabis, pero no van a tener el efecto terapéutico. Puedes mejorar la eficacia y la eficiencia del tratamiento. Exactamente. Entonces, en este momento en el Perú, desde 2017, tenemos la ley de uso medicinal de cannabis. Ya. Y en febrero de 2019, o sea, hace dos años, tenemos ya el reglamento. Esta ley es una ley incompleta, que estuvo bien para su momento, porque fue una victoria cultural. Imagínate, en el Perú se acepte que la cannabis, igual marihuana, porque es la misma planta, tenía un efecto terapéutico, tenía un efecto medicinal. Entonces, en el 2017 hay esta ley, pero es solo para laboratorios. Entonces, deja fuera a las madres, a pacientes, familiares de pacientes que venían luchando y tenían su propio cultivo. Su autocultivo, ¿no es cierto? Exactamente. El cultivo personal o el cultivo colectivo. Claro, que venía la policía, además se llevaba sus plantas, con lo que sus hijos tenían un tratamiento y una vida digna. Tal cual, eso es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, esta es una urgencia, ¿no? La niña, el niño que tiene epilepsia la tiene hoy, no puede esperar a mañana. Mi enfermedad la tengo hoy. Yo no puedo esperar a mañana, la salud no espera, ¿no? Entonces, tenemos esta y es solo para laboratorios. Entonces, encima que tenemos una ley que es incompleta, porque deja el cultivo personal y el cultivo colectivo fuera, encima se han demorado, por ejemplo, se demoran ocho meses en dar la licencia para traer uno de los productos. Cuando sabemos que en cannabis hay muchísimos, no son solo los aceites, también son las flores, en vaporizadores de uso médico. Hay pomadas. Pomadas, exactamente. Supositorio, óvulos, hay distintas maneras de... Por ahora solamente hay un producto que se puede traer. O sea, ahorita hay en tres farmacias de todo el Perú, que solo están en Lima, entonces, imagínate, el acceso es complicadísimo. Totalmente centralizado, claro. Totalmente. Y solo hay predominancia de unos canabinoides y hace tres días o hace poco ha llegado de otro canabinoide. Pero es muy poco todavía. O sea, imagínate, como te digo, en nuestro reglamento está que el seguro lo puede cubrir, por ejemplo, y eso no es algo que se esté dando. A los seguros no están cubriendo. No, no, no lo está cubriendo. Cuando el seguro lo debería cubrir porque está ya reglamentado. Entonces, y encima, la ley también permite que los laboratorios puedan sembrar. Y hasta ahora no ha dado ni una sola licencia a laboratorios para sembrar. Entonces, pacientes, yo estoy en una demanda, he iniciado una demanda al Ministerio de Salud, porque yo pedí un permiso de autocultivo porque no tengo cómo acceder de manera formal a mi medicina. Yo uso las flores, las vaporizo. Porque no las traen estas farmacias, todas las tenemos acá. Para ir cerrando, tú sabes que acá en la tele el tiempo... Perdón. No, tranquila. ¿Cuáles son lo más urgente? ¿Cuáles son las demandas más urgentes que tú quieres pedir a las autoridades? Que se complete... Tenemos ya, hemos hecho un proyecto de ley y está en mesa de partes. Entonces, que se active y que entre a la comisión correspondiente para que se debata y pueda llegar al pleno para completar la ley. Entonces, yo pediría que, por favor, se pongan las pilas, que me parece muy bien que estén hablando de este tema, pero que las pacientes y los pacientes estamos urgidas con esto. Entonces, por favor, que entre de una vez a debate a la comisión que tenga que entrar y que luego entre el pleno y confío en que las y los congresistas voten a favor y que lo que ya está reglamentado sea ágil. Por ejemplo, te cuento rapidito, una paciente de 70 años hoy día se ha quejado con la doctora Justo Alfaro que estaba en el reportaje, que fue a una de las farmacias y le dijeron que su receta no era válida porque vencía los tres días. Cuando la receta... Es 30 días, ¿no? 30 días, exactamente. Y hoy día ponen que no le permite a esa paciente, imagínate, con enfermedad, 70 años, moverse y no le dan. Entonces, siguen poniendo trabas para la ley que ya tenemos. Perfecto. Y que la gente entienda, y bueno, la ONU también ya lo declaró, que es medicina, que no satanicemos por el nombre, como bueno, cannabis o marihuana, como lo quieran llamar. Es medicinal también, es una planta ancestral que ayuda y tú eres un testimonio vivo. También, Carla, que también... Sí, Carla, claro. Carco oncológico y así. En Cannabis Gotas Esperanza hay 2.500 pacientes registradas, en Canajopo se han atendido ya 900, hay miles de pacientes y potencialmente millones. No es la panacea, no significa que a todas las personas le va a servir, pero podría servir. Entonces, esa es nuestra pelea. El derecho a intentar. Abramos esa puerta. Claro, abramos esa puerta. Y ya para cerrar, me contabas que el niño del que habla, Carlos Alcántara, ya tiene 3 años. Sí, él es nuestro engreído, él vive en Lunahuana, él tenía unas convulsiones muy complicadas y tengo mensajes lindos y fotos ya de su familia como está contenta con esta medicina, creció ese laijado de Cannabis Gotas de Esperanza y eso da esperanza, da calidad de vida. Y ahora sí, estoy segurísimo que mucha gente va a querer contactarte o contactarse con Cannabis Gotas de Esperanza, ¿dónde los pueden ubicar? Sí, pueden encontrarnos en cualquiera de las redes como Cannabis Gotas de Esperanza o Fran Brivio, me escriben, o si no, también el consultorio Canahope. Perfecto. Todo con doble N. Buenísimo. Vamos a ir a una pausa, pero te quedas para despedir el programa conmigo, ya que estás acá. Sí, qué lindo. Ya, buenísimo. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa regresamos con mi hermana aquí en Más Vale Tardos. Ahora sí, primero agradecerte, Fran, por haber estado hoy día con nosotros. Te pasaste. Gracias a ti. Espero que el mensaje haya llegado y también agradecer a H&M por la linda ropa que siempre me da. ¿Qué tal nivel? ¿Qué tal nivel? Bueno, gente, nosotros nos encontramos mañana. Gracias por estar ahí. ¡Chau, chau!